Ah, son muy amigos, señor. Se saludaron muy bien. ¿Tenés una cámara para mostrarlo o no? Ah, porque son los dos radicales, mi señor. Claro. ¿Tenés una cámara para mostrarlo ahí a los dos o no? Andaban a los abrazos, Pujaro y Santoro. Sí, claro. ¿Sí? Los saludó. Para ahí lo iba a saludar. ¿Cómo? Para ahí voy directamente, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. ¿Cómo andás? Sí, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, gobernador electo de Santa Fe, te decía, el protagonista de la Política de la Semana. No pude hacer internet porque estaba en meta de hablar con Santoro. ¿Sí? Un abrazo ahí, está por Santoro por ahí. Sí, uno de mis mejores amigos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tiene cada amigo. Desde la época estábamos juntos en la juventud. ¿La juventud radical? Tengo una anécdota con Leandro. Cuando nació mi hijo más grande, Leandro esa noche durmió en mi casa y me acompañó en el... Esperá, perdóname. Trenme una banqueta, ¿no? Trenme una banqueta, ¿no? Trenme una banqueta. ¿Trenme una banqueta o Santoro? No me va a hacer ríe, Santoro. Trenme una banqueta. Mirá. Vamos a hacer una nota. ¿Tenés problemas? No, no, para nada, para nada. Sí, porque viste, hay cosas que hay que acordar. ¿Los voceros está todo bien o no? Bueno. Bueno, estamos improvisando. ¿Tenemos una silla para Santoro o no? Sí. Bueno, dale, cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, cuando nació mi hijo más grande, Leandro estaba en mi casa. Habíamos tenido una reunión de la juventud y... Karina rompe la bolsa y él me acompaña en el taxi para que cuando nació mi hijo más grande. Y cuando nació la hija más grande de él, yo estaba justo parando en la casa de él y también fui uno de los primeros que la vio. El primero. El primero que la vio, sí. Bueno, pará, y ahora hablamos de la pulida. Yo fui muy crítico recién en el tutorial, junto por el cambio, muy crítico. Ahora te voy a contar unas cosas que dije porque quiero tu mirada. Porque ya que estamos en una parte social, viste, después de tanta pálida. ¿Definirlo a Santoro? Una persona muy idealista, que en este momento no coincido en el lugar donde está parado, pero una persona muy idealista, con muchos valores. ¿Sabés que yo tampoco coincido en el lugar donde está parado? No te importa mi opinión. Tampoco coincido, pero coincido con lo que vos dijiste. Y un buen tipo, además. Sí, bueno, con él tuvimos una historia con Raúl Alfonsín. Fuimos muy cercanos a Raúl Alfonsín. Vení, 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 Leandro. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Un gusto verte, ¿sí? Leandro Santoro. Sí, después se me han notado en cada uno, ¿sí? Bueno, candidato a Intendente de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Y el gobernador. Mirá, son de... Esto no sé si pasa mucho. ¿Estamos limando la grieta acá o no? No, aparte... ¿Estamos limando la grieta o no? Yo he esperado, a ver. Sí. Militamos en un espacio distinto, competimos. Para mí es un orgullo personal. Yo te lo conozco desde que somos pibes, sé sus valores, su militancia, el amor que le pone a las cosas, el sentido de pertenencia con el radicalismo. También creo que para los radicales es muy importante, por primera vez, en cuanto a Maxi, un gobernador radical en Santa Fe. En 60 años. Y un pibe que toda la vida, siempre con mucho coraje, nosotros nos conocimos cuando no... Primero, era muy difícil ser radical en esa época, 2000, 2001, después del gobierno de la Rúa, fue una cosa terrible, defendiendo la bandera de la socialdemocracia, del progresismo. Y no era sencillo, y Maxi recorriendo el país, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, laburamos, tratamos que sea presidente de la juventud radical, no lo conseguimos. Pero hoy es un gobernador que estoy seguro que le va a aportar mucho a la democracia. ¿Lo hubieses votado? No me quieren imaginar, o sea, a ver, yo te cifra... Estaba escondido, vos me escribiste, porque... Pero, a ver... Solo mucho, Leandro me escribió, me dijo que es amigo mío, estaba contando. Lo quiero mucho, boludo. O sea, si nos criamos juntos, o sea, lo conocimos junto a Raúl, laburamos mucho con él. Esto también yo creo que tiene que ser bueno para la gente, ¿viste? Porque no puede ser que uno piense que los buenos son solamente los de su equipo. Te van con eso. Te van con eso. Voy, 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 con Maxi, pero quédate ahí. Es el protagonista, además. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas una victoria tan holgada? Bueno, habíamos tenido una primaria muy buena en la provincia de Santa Fe. Sentimos la angustia, que la frustración que viven nuestros vecinos en la provincia por la inseguridad, pero también por la inflación, por la economía, que no llegan a fin de mes. Iban a acompañar un proyecto opositor a nuestra provincia. Así que, bueno, que lo vivimos con mucha alegría el domingo. No cuando vimos los resultados. Pero nunca hubo una... ¿Destruyeron al peronismo? Bullrich dijo que hay que destruir al kironismo. ¿Destruyeron al peronismo? No, no. Hicimos una buena elección. El peronismo ganó algunas localidades. Por primera vez vamos a tener mayoría en el Senado de la provincia de Santa Fe y a la Cámara de Diputados. Ganamos seis senadurías, más las siete que teníamos. Yo no creo que haya que destruir a nadie si... ¿No hay que destruir al kironismo? Somos proyectos políticos diferentes. Y siento que lo que tenemos que hacer es trabajar para ser mejores. Y en un momento de tanta angustia y tanta frustración que tiene la sociedad, al menos en mi provincia, lo que nosotros apostamos en este momento es al diálogo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Y desde ese lugar vamos a intentar construir un gobierno diferente. Tenemos legitimidad. Nos acompañó casi el 60% de los santafesinos en estas primarias. Hicimos una elección histórica, pero lo importante es gobernar bien. Y para eso necesitamos diálogo político. Más allá de que nuestra coalición hoy tiene una mayoría en la legislatura también. Necesitamos mucho diálogo para cambiar las cosas. Mártir, yo planteé en el editorial y te lo quiero trasladar porque no quiero escaparle al bulto. Te nombré a vos y al gobernador de Chubut, Nacho Torres, ¿no chicos? Que está vos también sentado acá en la zona de la sala. Yo planteé esto. Que ustedes cuando asuman, vos vas a gobernar el cuarto estado parte de Argentina, junto con Córdoba, aportan el 8% al padrón. Probablemente la provincia es más productiva. Cuando vos asuman, no creo que la llames a Bullrich o a Rodríguez Larreta para ver qué tenés que hacer. Sino que vas a construir tu camino. ¿Sabés por qué dije eso? Porque creo que si junto por el cambio no cambia, va a tener serios problemas para vencer en la elección. Te quiero compartir la mirada y escuchar tu opinión. Mirá, nosotros estamos obligados, desde Juntos por el Cambio, a ser mejor. A ser mejor y a representar el cambio en la República Argentina. La alternativa que triunfó en nuestro país representa la frustración y la bronca. Y a eso hay que ponerle un programa de gobierno, un proyecto y liderazgo político. Yo siento que el triunfo nuestro en Santa Fe fue porque le hablamos con mucha claridad a la sociedad. Le dijimos que íbamos a hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de producción. Tuvimos mucho contacto, mucho contacto con los vecinos. Yo caminé la provincia a los dos últimos años de manera intensa ya como candidato. ¿Vos ganaste porque hablaste de Santa Fe y no hablaste a nivel nacional? Absolutamente. Lo nuestro fue un programa de gobierno para la provincia de Santa Fe. Por supuesto, anclado en un proyecto nacional. Para nosotros no es inocuo que gane o que no gane Patricia Bullrich y apostamos a que Patricia pueda ganar. ¿Qué necesitan? ¿Gendarmes, el ejército? ¿Qué necesitan? No, dos cosas. Primero, acompañamiento del Estado Federal, del Estado Nacional. Y después, un gobierno nacional que no perjudique a la provincia de Santa Fe. Santa Fe, como vos dijiste, es una de las provincias más productivas. Tirás una semilla y nace una planta. Además, Santa Fe es la industria. Tenemos el 44% de la industria de la maquinaria agrícola. Tenemos una industria muy fuerte. Tenemos biotecnología, metalmecánica. Somos muy fuertes. Sin embargo, nuestros aportes al Estado Nacional es muy superior a lo que vuelve a nuestra provincia. Y no es que no somos solidarios. Pero el año pasado aportamos el 13,5. Vos lo dijiste, somos el 8% de la población. Solamente volvió el 6,2. Nuestras rutas, las rutas nacionales, están detonadas. Tendrían que ser autopistas. El complejo agroportuario. Necesitamos infraestructura para poder desarrollarse. El 70% del cereal de la República Argentina sale de ahí. Entonces, tiene que haber una sinergia entre un gobierno nacional y un gobierno provincial que apuesten a que a nuestra provincia le vaya bien y desde ese lugar que pueda crecer la República Argentina. Eso es Santa Fe. Burguerio y los chicos, vamos. Para el gobernador Pujaro. Me detengo en un resultado del domingo. O en dos. Pero en uno primero. Que es el de Avellaneda primero. Por arriba del 80% de los votos. O sea, en Avellaneda está Vicentín. Claro. En Venado Tuerto ganamos por el... Venado Tuerto por el 83. Sí, 83. Sí. También. Venado Tuerto es zona núcleo. Y en Avellaneda está Vicentín. Si lo veo del lado del peronismo, quiere decir que el campo no considera hoy al peronismo como clase política que pueda representarlos. Del otro lado, los eligió plenamente a ustedes. ¿Por qué crees que los eligieron por su propuesta o en castigo a los otros? Que el gobierno, primero, el gobierno provincial no fue un buen gobierno. Yo no quiero pararme ahora sobre lo que fue el gobierno de Omar Perotti. Pero claramente fue un gobierno... Perdió como diputado, recordemos, ¿no? Sí, perdió como diputado. Perdió la ciudad de Rafaela, que hacía más de 30 años que la gobernaban. Indudablemente la ciudadanía de la provincia le dio la espalda a una forma de gobernar en la provincia y una forma de gobernar en el país, en Santa Fe. En julio el kirchnerismo sacó el 20%, en agosto sacó el 20% y ahora el 28%, que en términos generales éramos dos fuerzas las que competíamos. Había dos alternativas, una que representaba a Javier Milei, pero que no tenía la barra de Javier Milei, que era un partido de la Libertad Avanza, que se identificaba con las ideas de él y sacó el 6-5% y había una fuerza de izquierda que sacó el 3 o 4%. Pero claramente había dos modelos que nos enfrentaban. ¿Hay un fin de ira en Argentina o no, Maxime? Bueno, yo espero que lo que venga pueda ser mejor, que pueda haber un modelo que saque a los argentinos del lugar donde estamos, que resuelva los problemas económicos, pero que principalmente apueste a la producción. Siento que hay muchas cosas que no estuvieron bien y que fundamentalmente la asignación de recursos no estuvo bien. Por eso en Argentina hay más pobres de los que había. ¿Te gustó lo de ganancias de masa o no? ¿O te parece electoralista? No, me parece que no es el momento para llevarlo adelante. Obviamente que los trabajadores no deben y no pueden pagar ganancias, pero el momento para llevarlo no es noviembre. Si era una medida política para llevar adelante hubiese sido un comienzo del gobierno. Bueno, de todos modos afecta al 1,7% de la población. Digo, no es una medida general. A la inmensa mayoría de los trabajadores, no. A los policías, a los docentes, a los empleados de la salud. No los toca la medida. Es la distribución de la pobreza. Bueno, y además después quién va a paliar eso, ¿no? ¿De dónde se va a salir? Si vamos a salir con más emisión. Una pregunta de Prado y yo después te voy a hacer la última que va a ser común para cuando se vaya a Santoro también. Pero creo que la escuches. Bueno, Pujaro, felicitaciones por la victoria. Ya que está acá junto a Leandro Santoro, hay una pregunta básicamente de índole porteña. Su espacio evolución dentro de Juntos por el Cambio llevó adelante en la ciudad la candidatura en las PASO de Martín Lustó. Terminó poniendo contra Jorge Macri. Ya como bien dijo que Bullrich lo apoyó a usted en la candidatura a gobernador. Usted, mañana, por ejemplo, que posiblemente se junte. Hacía una pregunta cómoda, dijimos. Che, apoyar, hacer una pregunta cómoda, tranquilo. No, pero no. ¿Apoyaría a Jorge Macri para seguir fortaleciendo la victoria Juntos por el Cambio? A ver, primero. Está muy bien, Gonzalo. Bullrich no me apoyó a mí. A mí me apoyó Horacio Rodríguez. Claro, después de las PASO. Después de las PASO. Y ahora nosotros acompañamos a Patricia Bullrich. Por eso la situación es similar. Ah, perdón, perdón. Ah, pero la victoria que hice fue hijo de puta soy yo. No, no, pero... No, el gobernador acaba de decir a mí me apoyó Horacio Rodríguez, pero hijo de puta que dije Bullrich soy yo. No, perdón. Digo, no, no tengo... Nosotros trabajamos para que Patricia Bullrich sea presidenta de la República Argentina y lo vamos a hacer porque coincidimos en el proyecto y en el programa de gobierno. Yo, Leandro, como dije, es uno de mis mejores amigos, pero si estaría aquí, creo en lo que define mi partido político y aquí está en Junto por el Cambio y voy a acompañar a Junto por el Cambio. Te voy a hacer la última pregunta y después cuando arranque la entrevista con Leandro se voy a hacer la misma pregunta al final. Y yo siempre lo cuento. En mi casa el único gusto que tengo es uno de Alfonsín, chiquito, que lo he hablado mucho con Leandro. ¿Cuál se planteó esto? ¿A quién votaría Alfonsín? Sí, pero eso es difícil. En Santa Fe me hubiera votado a mí. ¿Y en Capital? No, bueno, eso que lo repito. ¿Y a nivel nacional? ¿A nivel nacional? ¿A quién votaría? Y bueno, imagino que a Patricia Bullrich yo y a Leandro... Yo creo que sí, votaría donde la Unión Cívica Radical está hoy, orgánicamente. Vicimino, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Y me alegro de haberlo visto a Leandro. Nos hablamos mucho por teléfono. La primera vez que compartimos una nota pública, pero bueno, yo a Leandro lo quiero mucho. Che, ¿qué? Che, ¿está avionado esto o no? ¿Lo avionamos o no? ¿Lo avionamos o no? ¿Lo avionamos o no? ¿Vamos con la parte de un quilombo que va a desatar esto? Sos un nuevo cuadro de la política, te deseamos mejor. Te deseamos mejor. Pasate que se le hacía caliente. Pasé. Gracias, Pucharo. Gracias. Sí, lo mejor en la gestión, ¿eh? Y lo echamos, ¿qué querés? ¿Lo echamos acá? No, queríamos. O sea, también si yo lo votaron. Sí. Prado dijimos, che, más o menos tranquilo, Pucharo, que lo queremos llevar bien. Perdón, se abrazaron, se juntaron, se sentaron. Es una realidad. Gracias, Pucharo. Mirá, el otro día puse ejemplo de que me parecen los nuevos dirigentes y lo nombré a Mariano Pucharo. ¿Igual sabés lo que estuvo mal? No hay caras nuevas en la política. Cuando dice Rafaela tiene que pararse bien porque es la mejor ciudad de la provincia de Santa Fe. Ah, bueno, pues te da Rafaela. Bueno, ya te presenté. ¿Qué hace Leandro? Si yo, viste, tengo amigos en todos los partidos políticos y he jodido entrevistar a un amigo, ¿viste? Porque el entrevistador lo tiene que incomodar, ¿viste? Y he jodido incomodar a un amigo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que te dijo. Y no te quiero. Sos un buen tipo, tenés grandes ideales, pero la puta verdad es el lugar equivocado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés que haga una pregunta? Dale, me arrancamos, Rubén. Vamos, vamos. Igual después te respondemos. A ver, sí, sí, obvio, respondemos. Hagamos ficción. Sí, vamos. Supongamos que después de estas elecciones, y pueden no ser tan ficción, el radicalismo se pelea, con el pro se separa, va solo. ¿Volvés al radicalismo? No, no. A ver, primero. Cuando escucho que le dicen gobernador Puyarón, no puedo, o sea, me encanta, ¿entendés? Porque conozco el compromiso de Maxi de toda la vida, nos conocemos toda la vida. Es un orgullo, no sé, es difícil explicarlo, pero es casi personal. Me consta porque me lo pusiste por privado, perdón que haga público una charla privada. Es casi personal, lo conozco cuando estábamos abajo de la última piedra que era imposible todo, soñando con cosas que son las mismas con las cuales soñamos ahora. Yo tomé una decisión, y estoy orgulloso de esa decisión que tomé, y tengo que decir que a mí el peronismo me abrazó. La verdad, yo me siento un hijo adoptivo del peronismo. ¿Por qué? Porque en el 2013 la Unión Cívica Radical tomó una decisión que yo creo que Alfonsín no hubiese acompañado, que era la de construir un acuerdo con Macri. La respeté, me separé del radicalismo en los mejores términos, bueno, lo de Maxi es un ejemplo, pero yo tengo excelente relación con todos los diputados radicales, afecto con muchos de ellos, no tanto como con Maxi, pero sí con muchos, una relación de mucha intimidad, básicamente porque no nos debemos nada, fue una relación transparente. No me llevé la banca, no me fui hablando mal del radicalismo, no tenía cargo partidario. Un día con un conjunto de amigos dijimos, hasta acá llegó nuestro amor, esto para nosotros se terminó, y nos fuimos a construir sin ningún tipo de garantía otra experiencia. Y finalmente tengo que decir que por lo menos en términos personales salió bien, porque el peronismo me dio la posibilidad de ser candidato, de ser diputado, de representarlo, sin perder mi identidad. ¿Vos sabés qué importante que es eso? Yo voy a los actos y hablo de Raúl Alfonsín, hay gente que aplaude, hay gente que no aplaude, pero con respeto. Yo no me travestí políticamente, no es que dije, bueno, me afilio al peronismo, soy otra cosa, lo he hablado con Cristina, lo he hablado con todos los dirigentes del espacio, y todo el mundo sabe perfectamente cuál es mi identidad y me han aceptado así. Entonces yo esa relación que tengo es un agradecimiento que además va porque siento que muchas de las banderas que yo tenía cuando era pibe, hoy las representa mejor Unión por la Patria, con todas las dificultades de lo que lo puede representar la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. Sí, y la tenés difícil en la ciudad de Buenos Aires porque es la ciudad que ha sido más adversa históricamente al peronismo. Primero, ¿cómo ve la ciudad y qué expectativas tenés? Mirá, es una ciudad compleja porque, a ver, Buenos Aires es una ciudad con muchos recursos, muy injustas, están muy mal distribuidos, pero le pasa en algún punto algo parecido a lo que le pasa a la mayoría de las provincias. Fuerza política que alcanza el poder en el gobierno es muy difícil después que pierda las elecciones. Lo de Maxi en Santa Fe es prácticamente, te diría, una rareza. En general son los oficialismos los que pierden las elecciones, muy pocas veces la oposición la gana. A mí muchas veces me dicen, che, pero el peronismo no puede ganar la capital federal porque no quiere. No, preguntar a los radicales de Formosa si no quieren ganar Formosa o a los radicales de La Matanza si no quieren ganar La Matanza o a los peronistas de Córdoba si no quieren ganar Córdoba. O sea, una vez que una fuerza política se instala es difícil después que pierda esa elección porque va a dejar muchos recursos. ¿Hicieron o no? Algunas cosas han hecho bien, otras cosas no. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo qué? ¿Qué hicieron bien? No, 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 vamos por lo que hicieron mal. Esa es una ciudad muy injusta. Pelado, 16 años de gestión del PRO, todavía faltan 25.000, 30.000 vacantes para los pibes en las escuelas todos los años. Es injustificable. La atención en los hospitales públicos es calamitosa. Está seis meses para conseguir un turno. Recién hablaba con un amigo que me decía, mi cuñado tiene un problema, un tumor, y le dieron turno para cuatro meses. Si es una operación más o menos, te tienen seis meses un año. En materia de política de alquileres, es una ciudad tan importante como la de Buenos Aires, es injustificable que no haya políticas locales para ayudar a los inquilinos, para aumentar la oferta. Han hecho negocios por todos lados. Ayer yo estuve con Morales Solales, llevo una lista de negociados que publicó la Nación de la gestión del PRO. Las concesiones son un escándalo. Un escándalo. Concesiones de un millón de pesos, terrenos enormes como el de Costa Salguero, como el de Happening, el problema con las grúas, 55.000 pesos por mes. ¿Qué pagaba cada empresa que se ocupaba de la mitad del acarreo de la ciudad? Un escándalo, la venta de tierra pública. Si sos jefe de gobierno, ¿qué haces con las grúas? Olvidate. Primero, audito todos esos negocios. Todos. Segundo, hay que ver jurídicamente después, pero me parece que hay cosas que, si se terciarizan... No hay más acarreo. A ver, a mí me parece que es un delirio eso. Un delirio porque además tiene solamente un fin, que es recaudar. Foto, multa, estacionamiento medido y grúas o acarreo, las tres cosas son tres cajas del PRO. Tres cajas. Y eso tiene un fin recaudatorio. Debería tener un fin de ordenamiento del tránsito. Tanto que hablan del orden. Viste que la consigna es el orden. Ahora, vos caminás por la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguno de ustedes camina? Sí, ahora soy vecino. Así que ahora puedo opinar. No voto en la ciudad, pero yo soy vecino. Escuchame una cosa, el orden, pero para, si hay algo que no tiene la ciudad de Buenos Aires, es orden. Y no solamente por los piquetes, no tiene orden porque la basura es un desastre en muchas zonas de la ciudad, no tiene orden porque el tránsito es un desastre... ¿Qué harías con los piquetes, Leandro? Ya te lo dije más de una oportunidad, plantearía un esquema de negociación con una persona y con un conjunto de personas que se ocupen de negociar con las organizaciones y que garanticen que conviven los dos derechos. Que conviva el derecho a la libre circulación y que conviva el derecho a la protesta. Como hacen todas las capitales del mundo, como hace París. Ahora, no con el versito y el virivire de la represión de la mañana a la noche, porque el orden público no se garantiza con represión. Y el orden es con Tizer, ¿no? ¿Vos te manifestaste a favor de Tizer? A favor. Y de respaldar a la policía. Otra cosa, grave error, mezclar protesta social con inseguridad. Con la inseguridad, duro contra el delito, duro contra las causas del delito. A respaldar a la policía y a controlarla, las dos cosas. Pero el policía de calle, todo el respaldo. Yo quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad y, entre otras cosas, por ejemplo, designar al defensor del personal policial, que es un cargo que está en el organigrama, pero que no está teniendo en cuenta. O sea, vas a bancar a la policía. A full. ¿Por qué? Porque la gente, a ver, te roban el celular y te desarmaron la vida, pelado. Para mí el tema de seguridad, y es una de las cosas que le valoro a Maxi. ¿Sabés por qué Maxi es gobernador? Porque se hizo cargo de la seguridad en Santa Fe. Sí, calculo que hay otras más cosas también. Pero es lo que la gente le valora, y no es que resolvió el problema en inseguridad. Le valoraba que era un tipo que agarraba el problema y lo resolvía, lo enfrentaba. Sí, Graña siempre dice acá, tu amigo Graña, dice acá que es el robo que hincha las pelotas, algo así, el celular. ¿No? Sí. Sí, como algo así dice, ¿no? A ver, pelado, que tengan que venir a América a denunciar a los vecinos de Constitución que venden falopa en la cuadra de la casa es una cosa insólita. Eso habla del fracaso del modelo de seguridad del PRO. Constitución probablemente sea la zona más caliente, ¿no? Sí. Sí, la plaza de Constitución sobre todo. Todo. Yo vivo en Buedo, vivo a 10 cuadras. Paso por Garay todo el tiempo, es una cosa insoportable. Chico, vamos. A ver, voy al tema que mencionabas vos de los alquileres. Hay una ley en el Congreso que no se aprueba. ¿Esta ley ayudaría en algo a capitales o por un lado? ¿Y qué harías con los alquileres temporales? Bueno, Carlos, esa es la clave, o una de las claves. Alquiler temporal es la clave en todas las ciudades capitales del mundo. Y se está regulando en algunas ciudades e incluso lo han prohibido. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es una lógica de aumentar la regulación y de disminuir en función de cómo evoluciona el mercado tradicional de alquileres. Porque propiedad que entra a Airbnb sale al mercado tradicional. Hay que tener una regulación inteligente. No multipropietarios, no edificios de Airbnb, ¿no es cierto? Y sí, obviamente, licencias para poder ir regulando. Porque si no, la gente se tiene que mudar. Gente que en edad, con chicos en edad escolar que se tienen que mudar, les desarma la vida. Tres preguntas más, respuestas cortitas, Piro Leandro, porque te voy a hacer la pauta y se me va el programa. Si no, ¿por qué te tengo que votar? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que votar? Primero porque soy buen tipo. Segundo, más. Gran respuesta. Gran respuesta. Sí, porque soy un tipo sensible. Está bien, Tebanco. Gran respuesta. Repetilo. Pues sí, yo, queda mal que lo diga, pero soy buen tipo, soy un tipo sensible. Está bien. O sea, a mí no me resulta indiferente que la gente vive en situación de calle, no me resulta indiferente que la roben, ¿entendés? ¿Se vio un cambio de era político o qué ves? Sí. Sí, se vio un cambio de era. A full. Sí. ¿Y Alfonsín a quién votaría? Yo creo saberlo. ¿A ver? Porque en algún momento lo hablé con él. Nivel nacional, digo. Sí, sí, sí. A ver, en Santa Fe lo hubiese votado a Maxi, no tengo duda, eso es verdad. Porque era muy orgánico el radicalismo. Pero Alfonsín yo creo que no hubiese hecho política en este contexto. Porque no hubiese jugado nunca en contra del radicalismo, como hago yo. No hubiese hecho nunca eso. Pero tampoco hubiese acompañado una propuesta como la de Patricia Bullrich. Yo creo que él, para no pronunciarse en contra del radicalismo, se hubiese apagado políticamente. No hubiese declarado, hubiese dejado la política. A mí me preguntaron muchas veces, che, ¿qué haría Alfonsín? Es muy válido lo que está diciendo. Va todo lo que decía es válido, pero... No, es que alguna vez yo lo hablé con él. A mí un día Raúl me dijo, ya al final de... La gente para él no sabe, pero yo tuve la suerte de tener mucha relación con Alfonsín. Y al final de su vida un día me dijo, mirá Leandro, si esto sigue así, porque él ya veía que los dirigentes radicales se querían ir o con el PRO. Yo, en contra del radicalismo, nunca había se amado porque es mi familia, pero yo no sé si no dejo de la política. Me acuerdo, tengo una conversación y dije, ¿va a dejar de militar? Y sí, me dice. Gracias Leandro por haber venido, ¿sí? Te deseo lo mejor, porque me contas, eres un buen tipo. Un minuto y seguimos, vamos.